Muy contentos por estos 104 años de vida, toda una larga trayectoria que se comenzó en el año 1911, estamos en el año 2015, 104 años de vida, de proyectos que se han ido realizando, especialmente contentos por el aporte que vamos haciendo a la ciudad de Milpilla y a la sociedad, jóvenes que egresan de cuarto medio, muchos profesionales que animan nuestro diario vivir. El colegio con mucho desafío, contento de este aniversario, la verdad es que hemos visto mucha alegría de niños, mucha alegría juvenil, ellos se han prodigado por lograr que su candidata a reina sea verdaderamente la reina de cada una de las áreas. Hemos visto mucho entusiasmo y eso nos tiene muy contentos. Al mismo tiempo nos han ido acompañando una serie de logros, buenos resultados del CINCE, aspiramos a que la convivencia de los chicos sea la mejor. Estamos con un nuevo desafío, uno de los desafíos importantes es asumir lo que nos está en este momento la institucionalidad demandando que es avanzar hacia la gratuidad. Como colegio se va a dar ese paso el próximo año, va a haber una gratuidad para todos los apoderados que quieran pertenecer a nuestro colegio, pero siempre respetando lo que es nuestro proyecto educativo institucional. Somos un colegio que nos declaramos como católicos, colegios que aspiramos a una educación integral, que aspiramos a entregar una educación de calidad. Así que ese es el momento que estamos viviendo. Contento por este nuevo aniversario. ¿Puede ir ahondar un poco en esto del tema de la gratuidad a partir del próximo año? Sí, es una exigencia que nos está haciendo la nueva ley de inclusión, no pago y no selección. Y como colegio vamos a dar ese paso. La verdad es que el colegio a través de su historia ha tenido muchos desafíos, desde una doble jornada, una jornada escolar completa, de haber sido un colegio solamente de varones, a convertirse en un colegio mixto, asumir la ley CEP. Bueno, y en ese devenir también nos encuentra esta nueva situación que es una exigencia que se le hace a los colegios de avanzar hacia la gratuidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero queremos insistir que nuestro proyecto educativo debe seguir siendo el mismo. Tenemos raíces muy claras y un proyecto curricular muy definido. Y vamos a seguir con esa misma fuente, con esa misma raíz.